Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Recientemente hemos conocido que la línea Madrid-Aranda de Duero-Burgos ha quedado fuera de la red TNT, la red transeuropea de transporte, pero teniendo en cuenta su importancia estratégica para la cohesión social y progresión económica tanto de nuestro país y, por supuesto, de nuestra región, para la conexión con Europa, queremos saber qué actuaciones va a realizar la Junta de Castilla y León para garantizar el impulso de esta infraestructura estratégica primordial para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues bueno, señor Delgado Palacios, la Junta de Castilla y León ha defendido, defenderá, ha exigido y reclamado y reclamará al Gobierno de España, cualquiera que sea el color político, porque lo hemos venido haciendo desde hace muchos años, la reapertura de esa línea de Aranda-Madrid, en el marco del contexto del Correo Central Algeciras-Bilbao. Y, desde luego, consideramos que sea una infraestructura estratégica, estratégica para una de las áreas con mayor potencial logístico e industrial de Castilla y León, como es Burgos. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señor consejero. Los medios de comunicación, usted lo sabe, pues nos alertaban no hace mucho tiempo de este problema y que hemos quedado fuera de los fondos transeuropeos de transporte. Desde luego, el tren directo que conocemos tradicionalmente, ese Algeciras-Madrid-Bilbao, es fundamental, no solo para Burgos, como bien sabe, sino también para la provincia de Segovia, por ejemplo, y para Castilla y León. Y así lo queremos hacer y decir y recalcar. Pero permítame, usted como yo, como otros muchos, y estuvimos todos los procuradores de todos los grupos políticos ese 19 de mayo en la Cámara de Comercio de Burgos, y hubo esa unanimidad por una vez en la vida de todos los grupos parlamentarios, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Vox, que, lógicamente, uníamos todos los esfuerzos y esa voluntad de que realmente esta línea sea fundamental para ese desarrollo. Tenga en cuenta que se aprobó esa declaración especial y urgente del proyecto Corredor Atlántico-Ramal Norte, ese corredor central fundamental, Ramal Norte, para nosotros, lo que decíamos, el tren directo tradicional Algeciras-Madrid-Bilbao. ¿Por qué? Porque ya está más que colapsado el sistema de transporte, y usted también lo sabe, como yo, sobre todo en Madrid y en Guadilla, que queríamos hacer otra estación y que impulse toda esta cuestión. Pero, claro, estos son ejemplos que hay que poner. Usted sabe que el Prado Marina, ese proyecto, ese potente polígono industrial en Aranda de Oro, por ejemplo, tiene ya tres empresas fundamentales que se dedican al tren más de transporte por ferrocarril. Estamos demostrando cómo funciona todos los días. Hay un tren diario, incluso hay días que hay hasta dos trenes y que, realmente, efectivamente, la Junta de Castellón, como bien sabe, con el Gobierno de España también se ha fomentado que exista ese ramal, inversiones del 2015 con casi cuatro millones de euros, etcétera, y continúan. Pero es que, además, la importancia de Burgos es fundamental para el protegido industrial. Queremos reforzar de una vez por todas que la Junta de Castellón tome todas las medidas desde esa unidad de todos los grupos parlamentarios. Porque es muy triste que esos 33.710 millones de euros del nuevo mecanismo Conector Europa, el FEP, no haya ni un solo millón de euros para este corredor central Ramal Norte. Y, desde luego, lo lamentamos. Pero es que, además, aparte que ahorraría 90 kilómetros, como bien sabe usted, de ahorro, digamos, en tiempo y en mucho dinero. Pero es que estas empresas, tanto de Aranda de Duero como la provincia de Segovia, que se pueden implementar, Lerma, etcétera, el Puerto Seco de Burgos, que sabe que es fundamental, que se está ampliando en 220.000 metros cuadrados más, con otros 11 millones y pico de euros, o el ramal de Cronospan. En fin, Burgos, que siempre ha sido la capitalidad industrial del noroeste de España, debe de seguir apostando, porque es el motor no solo de nuestra provincia, sino de Castilla y León y del noroeste de España. Esperemos, sinceramente, que de aquí salga esa voluntad para que, de una vez por todas, esto sea una realidad. Que el corredor central ponga en el mapa europeo a Castilla y León. Y, por supuesto, a la provincia de Burgos, a la provincia de Segovia, porque es necesario para todos. Se lo agradeceríamos el alma. Cuente con el apoyo de Ciudadanos y esperamos, como se hizo en Burgos, en el apoyo de todos los grupos, para que esto sea una realidad. Que esos fondos europeos también se acuerden de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues, de acuerdo con usted, señor Delgado Palacios, pero yo creo que es bueno repasar algunos datos. ¿Cuál es la inversión que ahora se plantea y se baraja inmediata? ¿Es viable? Estamos hablando de una inversión que supondría rehabilitar esa línea en el estado en que está, vía única, no electrificada, pero con freno y bloqueo automático y no manual o telefónico como hay ahora, porque lo exige el reglamento ferroviario a partir del 1 de enero del 2024. Eso son poco más de 100 millones de euros. ¿Qué hemos hecho la Junta de Castilla y la consejería? Lleva muchos años detrás de esto. Miren, ya en el año 2016, cuando elaboramos el masterplan de fomento de infraestructuras intermodales dentro del marco de la asociación RASOE, las regiones del sudoeste de Europa, donde lideramos Castilla y León, el grupo de logística, ya incluimos en el 2016 esta infraestructura. Y en la renovación en el 2019 también la hemos incluido. En el año 2017 elaboramos un informe que mandamos a fomento entonces del Partido Popular, donde justificamos la demanda y, por tanto, la pertinencia económica y la viabilidad de la reapertura de esta línea. Dictamos hace bien poco el decreto 2 barra 2021, donde declaramos proyecto regional, precisamente ese acceso ferroviario industrial a Burgos, al que usted ha aludido y yo aludiré después también. En la actuación de los proyectos del reglamento CED 1315-2013, hemos incluido este ramal como una de las infraestructuras esenciales para Castilla y León, para que lo sepan en Europa, que ya llevamos también el masterplan en el año 2016 y lo hemos reiterado en el 2019. Y hay más cosas. En la estrategia logística de Castilla y León que estamos elaborando está incluido este ramal como algo esencial para el futuro logístico de nuestra comunidad. Estamos también elaborando un protocolo de colaboración con el País Vasco, con el Gobierno Vasco, en materia de infraestructuras logísticas para presentar a Europa de cara a los fondos europeos. Ahí está incluido también este ramal ferroviario. Y en la encuesta, y esto es muy importante, que está haciendo Europa para la modificación del reglamento europeo 1315-2013, que es el de los corredores, que se va a modificar en los años 23 a 27, está incluido también, hemos incluido también este ramal como esencial. Y finalmente, no hace mucho, en mayo, la Junta de Castilla y León, en su Consejo de Gobierno, tomó el acuerdo 50-2021, donde declaró de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación la realización de este ramal. Pero no solo lo hacemos exigiendo y llevándolo a documentos, sino invirtiendo. Dieciocho millones de euros hemos invertido en la Junta de Castilla y León, no solo en ese ramal que usted ha mencionado, de Prado Marina, para rehabilitar la línea de Aranda-Burgos, sino también en CETAPSA, también en ese ramal ferroviario que va a conectar el puerto seco de Vía Fría con el polígono de los Castañares y con nuestro parque tecnológico y también con la parada que le corresponde a Corloxpan. Y no cabe duda que vamos a insistir. Los fondos Next Generation han reservado al Gobierno de España nada menos que 6.868 millones de euros para materia ferroviaria. Yo creo que Castilla y León, el desarrollo de Burgos, el desarrollo de Castilla y León y el desarrollo de España en el Corredor Central merece el gasto, la inversión de esos más de 100 millones. Ahí vamos a trabajar para que se incorpore en la red de transportes con la misma seriedad técnica y política que hicimos con el ramal noroeste del Corredor Atlántico, donde hemos conseguido importantes éxitos que también vamos a conseguir en este ramal. Desde luego, Castilla y León lo merece. Muchas gracias. Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor